El Pleno del Senado aprobó en lo general, con 95 votos a favor y 28 en contra, el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, más sus diversos artículos transitorios, todos ellos en materia energética. A continuación, el Pleno inició la discusión de los artículos reservados. El dictamen señala que el objetivo de la reforma es obtener recursos que contribuyan al desarrollo del país a largo plazo, por lo que podrán llevarse a cabo actividades de exploración y extracción, mediante asignación a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. El artículo 27 establece que en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación Mexicana y no se otorgarán concesiones. Entre los esquemas de contraprestación que se deberán regular, se encuentran las siguientes opciones. En efectivo, para los contratos de servicio, con un porcentaje de utilidad para los contratos de utilidad compartida. Además, se establece como contraprestación un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida, entre otros muchos aspectos. Coordinación de Comunicación Social. Senado de la República. LUNIDO. 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 LUNIDO.